David Bustamante presenta su nuevo disco Amor de los Dos. El cantante interpreta grandes clásicos de su música entonados previamente por artistas como Luz Miguel o Alejandro Fernández. El disco busca un sonido actual con la esencia de lo clásico apostando por una media voz más sutil. De este modo hablaba Bustamante sobre su nuevo álbum. Me imaginaba ser quien soy cantando estas canciones cuando iba en el coche con mis padres, siempre nos ponían boleros. Quizás sea el género que más me apasione y es muy bonito rescatar estas canciones, hacer un trabajo de volver a raíz, encontrar la esencia pura de la canción. Cuando han estado tan cantadas, tan versionadas, para hacer una versión personal tienes que ir tiempo atrás y entender un poco lo que querían expresar sus autores. Amor de los Dos supone su reencuentro con Latinoamérica tras siete años de distancia debido a que el artista quería estar cerca de su hija en sus primeros años de vida. Bustamante, que decía amar México sin visitarlo, tras hacerlo asegura que le apasiona. Por ello, en el álbum también colaboran estrellas mexicanas como Alicia Villarreal y Edith Marquez. El artista comenzará la gira el 8 de octubre en Palma de Mallorca y pasará por ciudades como Acoruña, Zaragoza, Barcelona, Madrid y Santander.